Luzes de colores Luzes de colores por toda la ciudad Suenan campanillas, llega la návera Los pueblos se unen para celebrar La llegada eminente de un año más Felicidad, felicidad, felicidad Se desean todos felicidad, felicidad, felicidad En la Navidad Felicidad, felicidad, felicidad Compartamos la tierra Felicidad, felicidad, felicidad Con la humanidad Felicidad, felicidad, felicidad Para todo el mundo Felicidad, felicidad, felicidad Un año más Felicidad